¿Por qué la persona les ofrece piso a cambio de que los dejen ir? ¿Te van a tachar de pillón, de chismoso, de... de... de p***? ¿Por qué hablo de esto sin temor a represaria, sin temor a que me hagan algo? Bueno, es porque las personas de las que voy a hablar ya están muertas De tantos cartuchos caducados que había, creo que solamente disparé cuatro ¡Hey! ¡Qué transe, bandita! ¿Cómo han estado? ¡Yo me estoy cocinando aquí dentro! ¡Oh, no! ¡Es imposible para mí! ¡Es imposible para mí! ¡Ah! ¡Me muero! Quería experimentar qué siente el GAFE423 cuando graba o está en stream con todo... con todo puesto ¡No manches! ¡No! ¡Es horrible! ¡Yo no puedo! ¡Ah! ¡Tengo mucho calor! ¡Tengo mucho calor! ¿Cómo le haces para streamear o grabar con todo eso puesto, hermano? Neta, qué calorón, qué calorón Un gran de GAFE que soporta mucho calor por darnos contenido Pero bueno, ya después de ese chascarrillo vamos a hablar de algo muy, muy interesante Que me han pedido hace tiempo Pero que no quería hablar hasta que el tema no estuviera bien estructurado El día de hoy será el día en que yo hable, desvele y exhiba Cómo funciona la corrupción policial Para las personas que llegan nuevas a este canal Yo soy un ex policía con 7 años de experiencia Triplemente condecorado Y que estuve tanto en grupo especial de reacción como en grupo especial antimotines Entre otros cursos que he tomado He visto muchas cosas buenas y malas Y una de las que más he visto, claro, son los actos de corrupción Hace unos días en la pestaña de comunidad de YouTube Les pregunté si querían que hablara de la corrupción O si querían que hablara del equipo que carga un policía Pues en su chaleco, en su cinturón Y vaya que quieren que hable de la corrupción, ¿eh? Para esto y viendo de qué tema quieren que hable Les puse también en mi pestaña de YouTube Como también en mis redes sociales Una publicación para que ustedes me preguntaran Lo que ustedes tuvieran dudas sobre la corrupción policial Todas sus preguntas fueron utilizadas para hacer este video Para poder cubrir todos los temas posibles Y que no se me escape nada Y como quiero hacer costumbre en estos videos Al final contestaremos algunas de sus preguntas de manera directa A ver cómo le hago Porque hoy solo ha pasado un día Y ya tengo 300 preguntas en bandeja Primero que nada, ¿qué es la corrupción? Porque vamos a abarcar mucho más Que simplemente darle 200 pesos a un policía Bueno, según la Real Academia Española La corrupción es Ya sea en las organizaciones Especialmente en las públicas Práctica consistente en la utilización de funciones Y medios de aquellas en provecho económico O de otra índole de sus gestores Esto en palabras más simples Es utilizar los recursos de una organización Para obtener un beneficio personal O beneficiar a otras personas Completamente ajena A lo que tiene que hacer la corporación Y a pesar de que no parece tener relación Con el hecho de darle dinero a un policía Claro que tiene que ver Porque el oficial de policía Está utilizando los recursos de su trabajo El hecho de ser policía La patrulla El uniforme El arma Su puesto de trabajo completamente Para obtener un beneficio personal Pero esto va mucho más allá de eso Hay tres niveles de corrupción principales Corrupción simple A gran escala Y sistemática Tranquilo, yo te la voy a explicar La corrupción simple es aquella que involucra A una pequeña cantidad de personas Y una pequeña cantidad de dinero O una pequeña cantidad de recursos De una organización Por ejemplo Dar dinero a un policía Que el policía reciba una camisa nueva Y la venda Que la autoridad no haga su trabajo A menos de que reciba un pago Un incentivo Cosas como esa La corrupción a gran escala Es cuando ya Una organización Tiene varios individuos contaminados O se efectúan actos de corrupción Que involucren más personal O más recursos Aquí podemos meter Que un jefe de turno Pida una cuota Final del día De que cada elemento Tiene que traer tanto dinero Al final del día Que los elementos de una corporación Se organicen Para robar la gasolina De las patrullas O incluso operativos más grandes Donde revisan Y revisan Y revisan Y revisan vehículos Sacando y sacando Y sacando dinero Los famosos retenes Que bien Creo que el reten Aún entra en corrupción simple Pero es el primer paso Para llegar a la de gran escala Y la corrupción sistemática Es aquella que ya engloba Esferas de gobierno Presupuestos Directores de seguridad Gobernadores Diputados Por ejemplo Que digan Que compraron 40 unidades Nuevas para la policía Pero en realidad Solamente llegan 30 Donde están las otras 10 O que digan Que invirtieron 50 millones de pesos En el nuevo armamento De la policía Pero sacando las cuentas En realidad Se gastaron Más o menos 25 millones Que prometan Adquirir armamento nuevo Pero en realidad Es de segunda mano Cosas de esas En las que ya Un elemento De manera individual No tiene absolutamente Casi nada de relación Pero vamos por partes Dijo ya que el destripador Vayan por palomitas Vayan por una coca Vayan por café Por pan de dulce O todo junto Y pónganse cómodos Porque este va a ser Un video Largo Creo que debí haber dicho eso Al principio del video Y no cuando ya llevo Como 10 minutos Primero que nada Y no nos hagamos Que un policía Un patrullero Efectúe un acto De corrupción O sea Retirar dinero A un ciudadano Requiere tanto Un policía corrupto Como un ciudadano Corrupto Es una verdad Que la ciudadanía No se atreve a aceptar Un ciudadano Comete una falta Administrativa O un delito Digamos La falta administrativa De manejar en estado de ebriedad La persona es detenida Por la policía Pero para que no se la lleven A pesar de que está cometiendo Un acto ilegal Le ofrece dinero a la policía Y el policía Lo acepta Ese acto Se llama cohecho Y es un delito Según el código penal Al menos el de México Y se los voy a leer Para no equivocarme El cohecho Es un delito Que consiste en ofrecer Solicitar O aceptar dinero Regalos O favores A cambio de un acto Relacionado con el ejercicio De la función pública O sea Yo te ofrezco dinero Para que tú cometas Una omisión de funciones Y yo así Me pueda ir Cuando tú le ofreces dinero A un policía Y esto es algo Que yo he hecho O sea No lo de ofrecer dinero A un policía No comenten todavía Que ya los estoy viendo Sino que cuando le ofreces Dinero a un policía El mismo puede tomar el dinero Y decir Ok Te lo acepto Pero es una trampa Toma el dinero Y en ese milisegundo Pum Te pone los candados de mano Sorpresa Ha sido detenido Por el delito De cohecho Y el dinero Se va a presentar Como prueba Es bien chistoso Cuando se quedan Con cara de No por favor Oficial No sea malo Yo nomás andaba Manejando borracho Y atropellé dos niños Y choqué un carro No haga esto Ándale Le doy dinero Ahora Como ch**os Me quito esto No alcanzo No alcanzo Se imaginan que aquí Que la llave no haya abierto Y que esté defectuosa Porque me ha pasado Me ha pasado Que llaves ya están muy viejitas Y no abren los candados Por favor ábrete No, no, no Por favor Que esto pase En el día a día De un oficial Es muy raro Y no lo digo Porque todos sean corruptos Generalizar a todas las personas De una profesión Donde tú ni conoces a nadie Me parece algo Simplemente estúpido Si no porque Cuando culminen un arresto Te van a ofrecer dinero Le vas a decir que no Y luego ya lo vas a arrestar Por la causa principal Por la cual lo ibas a arrestar No vas a tomar el dinero Para ponerle una trampa Y ahora arrestarlo Por otra cosa Esta clase de detención Más bien puede aplicar Cuando vas a detener a alguien Y llega un tercero A ofrecerte dinero Para que liberes a esa persona Aunque en esa clase de situaciones Muchas veces culmina En que la persona es arrestada Pero por interferir Por estorbar Pero me estoy desviando del tema La corrupción simple Puede ir desde el hecho De quitarle dinero a un ciudadano Quitarle una pertenencia Como un cuchillo O una navaja Algo que no deba traer Porque el procedimiento policial No es que te lo quiten Sino que te detengan Lleven el objeto a la comandancia Junto contigo Y será el juez calificador Quien decida Si el arresto fue bien efectuado Y al final del día Si o si vas a recuperar tu objeto Si la detención No fue justificada Lo vas a recuperar En ese mismo momento Y si si fue justificada Vas a tener que recuperarla Al día siguiente O pagando una multa Para recuperarlo Esto pasa mucho Con boxers Navajas Y cuchillos Muchas veces El oficial de policía Por quedárselo Porque ese objeto Créeme que no va a llegar A la comandancia Va a decirte la frase de No pues te lo voy a tener Que retirar joven Para no llevarte al bote Ese no es el procedimiento De una vez se los digo Para que lo sepan También existe la corrupción Ofreciendo algún tipo de servicio Con esto me refiero A relaciones sexuales No han sido muchos Pero si he sabido De casos de compañeros Que tienen Con una persona detenida Porque la persona Les ofrece A cambio de que los dejen ir Y ahí mismo En la unidad En la patrulla Y a pesar de que ya mencioné El hecho de que te den dinero Pues también podemos mencionar El hecho de que te den Algún bien material Un teléfono Una cadena Un reloj Pero porque existe La corrupción policial Hablando en términos De corrupción simple Después vamos con los demás Muy simple Lo tenemos muy normalizado El policía ve muy normal Tomar 200 pesos Para dejar ir a una persona Que no está haciendo Nada malo Como el ciudadano También tiene normalizado Guardar 200 pesos Para cuando lo detenga La policía Tanto porque el policía No quiere hacer su trabajo Como el ciudadano Que quiera huevo Romper la ley Tenemos falta de moralidad En ambos lados Y como está normalizado Nunca se espera Que haya consecuencias Aunque si las hay Pero siguiendo hablando De cómo inicia La corrupción En un policía Vamos a tomar como ejemplo Un policía De la academia Recién graduado Porque no Ningún cadete De policía Va a entrar Con la mentalidad De yo a huevo Ya quiero graduarme Para salir a robar Uno se empieza A corromper Y a pudrir Cuando ya está En la calle Ninguna persona Con medio cerebro Va a estar soportando El entrenamiento De la academia La chingas Correr Desvelarte Ejercicio Ampollas en las manos Mal comer Maldormir Frío y calor Para decir A huevo Ya quiero agarrar 200 pesos Con los que puedo Perder mi trabajo En las academias Te enseñan a trabajar Bien Cómo llenar Papelería Entrenamiento Cómo disparar Arrestar Etcétera Etcétera De hecho Varios de ustedes Me han mandado mensajes A mis redes sociales Sobre todo a Instagram De que ya van a entrar A la academia de policía De que están emocionados De que Qué consejo les puedo dar Y eso me parece Muy chido Qué buena onda Así que imaginemos Que uno de ustedes Se acaba de graduar De la academia de policía Después de pasar 6 meses internado Que es el promedio De la academia de policía En México Te acabas de llevar La chinga de tu vida Mal comiste Mal dormiste Mucho entrenamiento Pasaste de pesar 80 kilos A 65 Creo que lo que menos Quieres es arriesgar Tu trabajo Que te costó sangre Sudor y lágrimas Pero qué pasa Lo tenemos Muy normalizado Cuando te suban Con un compañero Porque te van a subir Con un compañero Probablemente de copiloto Ese compañero Si bien ya sabe Que saliste de la academia Y que vienes Más o menos preparado Va a ser el encargado De enseñarte Cómo se hace la papelería Bien Cómo se registra Una persona Ya en un ambiente real Te va a guiar Paso a paso Para que tú aprendas Cómo se hace el trabajo Más que nada En la parte burocrática La papelería De que no Yo hago el reporte Y tú mira cómo lo hago Mira qué pongo aquí Y te va explicando O al menos Así fue con las decenas De policías Que yo traté Cuando yo recién Entre la policía Por otro lado Puede que te toque Con alguien Que simplemente Anda buscando dinero No quiero que imaginen Las corporaciones policiales Como que de este lado Están los policías incorruptibles Y de este lado Los policías corruptos Hay policías Que agarran dinero Que son muy trabajadores Hay policías Que agarran dinero Que no hacen nada Hay policías Que no agarran dinero Que no hacen nada Y hay policías Que no agarran dinero Y son muy trabajadores Hay de todo En este mundo Ninguna persona Va a ser igual que otra Y todos son culpables De sus actos De manera individual Como seres humanos Te pueden subir Con una persona Y tú no vas a estar pensando Uy y si quiere agarrar dinero No Vas a andar aprendiendo Cómo sucede el radio Cómo estar al pendiente De las ventanas Cómo estar al pendiente Con tu arma de fuego Y a lo mejor Duras patrullando con él Una semana Un mes Tres meses Seis meses Y en ningún momento Esta persona Se le ha ocurrido Agarrar dinero Incluso a lo mejor Se lo han ofrecido Y no, no, no Yo no quiero Vamos a hacer el trabajo Hasta que un día Detienen a alguien Que la está regando Esta persona Les ofrece dinero Ni siquiera es mucho A lo mejor Le han ofrecido Más antes Pero como la situación Se presta A que Ok De aquí a agarrar dinero No me va a dar problemas Lo acepta Y tú vas con él Dejan ir a la persona Que a lo mejor Digamos En esta situación Tenía una pequeña Cantidad de droga La persona Les dio 500 pesos Vamos a ponerlo así Y él de la manera Más normal del mundo Lo va a poner ahí En la unidad Y va a decir Que si van a cenar Con ese dinero O que si lo reparten A lo mejor Fueres un caso aislado A lo mejor Solo lo hizo esa vez Se le hizo fácil Pero ya existe El acto de corrupción ¿Y qué pasa? Tú vas con él Con esa persona Que a lo mejor Trabajaste 6, 8 meses Incluso más Más de un año Y fue una persona Muy trabajadora Que siempre hizo su trabajo De manera honrada Que le ofrecieron Muchas cantidades de dinero Le ofrecieron armas Le ofrecieron dinero Le ofrecieron joyas Y nunca aceptó Metió cientos O miles de detenidos En el tiempo Que tú lo conoces Y ese día Simplemente se le hizo fácil Ah pues No pasa nada Lo agarro Vámonos Y ahí es donde El elemento nuevo Que ya no es tan nuevo Ya se ha curtido Con varios elementos Al ver que se le hace fácil A una persona Con tanta experiencia Simplemente va a decir Ah pues así pasa No, pues no creo Que de esta situación Pase nada más Y así sigue la cadenita Este oficial de policía Que era el nuevo Pasan los años Ya tiene su unidad Y ahora le suben Un compañero nuevo Con él Ahora el primer policía Tiene que enseñarle Al nuevo Cómo se trabaja Y puede ser exactamente igual Muy trabajador Siempre saca el jale Le ofrecen dinero Y no lo acepta Pero un día Simplemente Se le hace fácil Y delante del elemento nuevo Vuelve a aceptar dinero Incluso cantidades Muy mínimas El elemento nuevo Lo ve Y vuelve a decir Ah pues no pasa nada Y se repite Y se repite Y se repite También puede pasar Que te suban Con un garañón Que está pare y pare Y pare Carros Pare y pare y pare Gente A ver que les encuentra Y a ver si con eso Les puede sacar dinero Un acto de corrupción Tiene cientos de variables En la que tanto podemos culpar Al policía Como al ciudadano Que la persona Haya ofrecido dinero Que el policía Haya parado a alguien Buscando que le ofrezcan dinero Que el policía Haya parado a alguien Con la intención De arrestarlo Pero le ofrecen mucho dinero Y eso lo apantalla Que el policía Si quiera arrestar a la persona Pero compañeros Digan que no Que tome el dinero Que el ciudadano Busque al policía Para darle dinero Porque va a hacer algo después Eso me ha pasado Eso me ha pasado Estás parado Haciendo un reporte Llega alguien Te ofrece dinero Porque va a haber una fiesta En cierto lugar más tarde Y no quieren que los molesten Consejo simple Diles que no Que lo vas a arrestar Por cohecho Y luego ya se van También puede ser Que el policía Revise a una persona En un cacheo Y que durante el cacheo Te retire alguna pertenencia O te retire dinero Y tú ni te diste cuenta A lo mejor Esto pasa más que nada Con borrachitos Que te siembren algo Para extorsionarte Algo que he visto Más que nada Al sur del país O ciudadanos Que hasta se enojan Cuando no recibes El dinero que te están ofreciendo Te lo tratan de meter Así en la bolsa del chaleco En la camisa Te lo avientan Lo arrojan Dentro de la patrulla Se enojan Porque el policía No acepta el dinero Les recuerdo Todo depende De cada ser humano De manera individual Pero me estoy desviando Del tema otra vez Aquí tengo de hecho Mi guión en texto Para guiarme más o menos Pero es que este tema Es muy extenso Retomemos al policía Que estaba en la academia Recién se graduó Lo suben con compañeros Trabajadores 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 Hasta que llega el día Y lo suben con un compañero Que no anda persiguiendo El dinero Revisan a unas personas Les encuentran un objeto ilegal Y justo cuando van a arrestarlas Les ofrecen dinero El compañero piensa sobres Lo acepto Un policía va a aceptar dinero Casi siempre cuando crea Que no va a haber una consecuencia O sea Que el ciudadano No se va a quejar De que le quitaron dinero Dinero que el mismo ofreció Porque estaba haciendo algo ilegal O porque se van a enterar De algo sobre él Por ejemplo Le ofrecí dinero a un policía Porque traía un arma de fuego Le ofrecí dinero a un policía Porque choqué un carro Le ofrecí dinero a un policía Porque me encontraron Con mi amante Teniendo relaciones En el auto En vía pública Entonces el ciudadano No se va a ir a quejar Porque va a decir Ok Y como le quitaron ese dinero Que pasó Y el civil no va a decir Ah pues es que yo traía Un arma ilegal Y como no quería Que me arrestaran Por eso le di dinero En esta situación Digamos que Es más Vamos a poner Un arma de fuego Le encuentran un arma de fuego A las personas Las personas Si bien no son malandros No son sicarios No son narcos Le ofrecen una buena cantidad De dinero al policía Con su compañero nuevo A un lado Y como le están ofreciendo Dinero por un arma de fuego Ilegal Una queja La cual no va a existir Porque no van a ir A quejarse De que me quitaron dinero Porque yo traía Un arma de fuego ilegal El policía acepta el dinero Y se retiran del lugar Pero digamos Que ahora el policía nuevo No lo normaliza Es más Puede que ni se retiren del lugar Antes de que el compañero Agarre el dinero El policía agarra a sus esposas Se las pone Y vámonos E informas por el radio Todo luego Y ya el otro Se chingó Ya no pudo agarrar el dinero Se van a enojar contigo Te van a tachar de pillón Te van a tachar de chismoso Te van a tachar de De todas las cosas P**** del mundo Porque si era dinero fácil Del cual una persona No se iba a quejar ¿Por qué no lo aceptaste? Muy simple Porque está mal No tienes que guiarte Ni por el código penal Ni la constitución Ni leyes religiosas Para saber Que está bien Y que está mal Algo que apliqué yo Durante toda mi carrera Es el simple hecho De hacer las cosas bien Porque está bien Hacer las cosas bien Algo así era O sea Es mi trabajo No me pagan por pasearme En una patrulla Que igual pasearte En una patrulla Tampoco es muy lujoso O te estás muriendo de calor Encuentro una persona Que tengo que arrestar La arresto La llevo a la comandancia A fiscalía Hago todo lo que tengo que hacer Y listo Porque a pesar de que No arreste esa persona O siga patrullando Mi hora de salida Es a X hora Entonces no es como Que voy a salir antes O voy a salir después Bueno Salir después Si una detención Es a último momento Si puedes salir Más tarde De tu hora de trabajo Tengo un video en el canal De hecho Duramos 36 horas Despiertos Para realizar este arresto Les dejo el video En la parte de abajo Es una anécdota cortita Pero si Si puedes salir más tarde Por hacer un arresto De última hora Y si bien No te lo van a pagar extra Te lo pueden compensar Con salir más temprano O faltar un día ¿Por qué? Porque la policía No se rige Bajo la ley federal Del trabajo Si no que fácil Todos los días Me llevo una persona Detenida a última hora Y a pesar de que La detención Me tome media hora extra Me tardo muchísimo Me tardo dos horas Y ya cobro mucho más Por eso Total Otra vez Remontando El policía Arresta a la persona No acepta el dinero El compañero se enoja Te van a tachar De pillón De chismoso De... De... De p***o O bien El compañero Acepta el dinero Y tú le reclamas Oye wey ¿Por qué lo aceptaste? O sea No mames Era una persona armada O era una persona Que estaba haciendo Esta cosa mal ¿Por qué lo aceptaste? Está mal Y te va a dar la respuesta Que todo latinoamericano Mediocre da A poco sí Muy justo A poco sí Muy Robocop Si no vas a cambiar Al mundo wey He tenido conocidos Personas que fueron Mis amigos E incluso familiares Que me han dicho eso Cuando les digo Que yo trabajaba bien O sea Ni al ciudadano Vas a tener a gusto Si le dices Que no agarras dinero Pero generalizar Es tonto A cada ciudadano Le parecerá bien o mal De manera independiente Le reclamas a tu compañero Que agarró dinero Y que esto es un delito Para poder proceder legalmente Con lo que acaba de pasar Podrías comenzar Interceptando a la persona A la que le quitaron el dinero Para que te llene Una hoja de entrevista Lo cual no va a hacer Porque él estaría admitiendo Que le dio dinero a un policía Lo cual también es ilegal O bien tú mismo Poner la queja Y la querella De que vise a tu compañero Haciendo este acto Pero está tan normalizado Que lo que van a hacer Con tu queja Es leerla Y decir Este wey es un pillón Te quitan de patrullar Te ponen en una caseta Te ponen en una oficina Te ponen a cuidar Un estacionamiento Te ponen lejos De cualquier otro elemento Para que así no digas Que están haciendo No porque los mandos Digan No tengo que proteger A mis elementos corruptos No Sino porque un mando Entre menos quejas Tenga Mejor Eso incluye quejas Donde sus propios elementos Son acusados De corrupción ¿Qué sale más fácil? Castigar a 30 elementos De tu turno O retirar más lejos Ni siquiera castigar Retirar más lejos A la persona Que lo señala Así esa persona No se va a quejar Y no va a señalar Los actos de corrupción Aunque en todo caso Tú ya estás en jaque Porque el compañero Aceptó dinero Y tú puedes decir No yo no quiero el dinero Quédatelo todo tú Pero tú ya fuiste testigo Tú ya debiste informar Inmediatamente Al radio De lo que estaba pasando Si lo haces Va a haber consecuencias Te van a mandar lejos Te van a poner en un punto Te van a poner en un lugar aburrido Que igual No pasa nada Estás cobrando lo mismo La patrulla no es tuya El equipo no es tuyo Pero se siente Como te denigra moralmente eso Si no reportas Inmediatamente Al radio De lo que está pasando Si no informas A un mando Inmediatamente de esto Tú ya eres cómplice Tú ya viste Y no informaste Por lo cual Aunque el compañero Se haya quedado Con todo el dinero Tú fuiste testigo Y no dijiste nada Por lo cual La queja Perder tu trabajo Ser suspendido Va a ser para los dos Y eso te lo va a hacer Es saber el compañero Que agarró dinero ¿Qué te queda entonces? Pues mínimo Agarrar la mitad De lo que le dieron Al compañero Porque igual Se los va a cargar La chingada A los dos Y así se crea Otra escalerita Donde otro compañero nuevo Ve un acto de corrupción No lo denuncia a tiempo O no lo hace por miedo Y ya se involucró Sin quererlo ¿Y qué le queda Como consuelo? Aceptar parte De ese dinero Y ese compañero Después hace lo mismo Y hace lo mismo Y es una cadenita Y todos se van contagiando Con esto quiero aclarar Que no todos los policías Son corruptos Y no No la mayoría Porque es la frase Que más he escuchado En mi vida Porque me han mentado La madre Me han insultado Me han llamado corrupto Por actos de personas Que yo ni conozco Y no Tú como civil No puedes decir Es que la mayoría De policías Son corruptos No todos Pero la mayoría Sí, ¿eh? Déjame decirte Que para que digas Esa afirmación Tan pendeja Tuviste que haber leído La carpeta de historial De cada policía Al menos De tu región Individualmente No guiarte Por videos de YouTube Y videos de TikTok ¿Pero por qué se cree Que la mayoría De los policías Son corruptos? Muy fácil Por los medios De comunicación Si un policía Hace algo malo Lo graban Y está muy bien Si está dormido Si no está cumpliendo Su trabajo Si es prepotente Si agarra dinero Está muy bien Que lo graben A estos policías Que hacen mal su trabajo Los graban Lo suben a YouTube A TikTok A Instagram A redes sociales A todos lados Ese video Ese caso particular De una sola persona Ahora lo vieron 10 mil 40 mil 100 mil Un millón de personas Y de ese millón de personas Un porcentaje va a creer Que toda la policía Es corrupta A base de ver Un caso individual En cambio Si ves a un policía Haciendo un reporte Arrestando a alguien Como debe ser Dándole indicaciones A una persona Que solicitó asesoramiento Patrullando simplemente Por el área Parado en una esquina Mirando para todos lados Al pendiente O si un policía Te atiende Porque tú tienes Una emergencia No lo vas a grabar Vas a priorizar Que te atienda Si esa fue la situación O solo lo vas a ver Haciendo su trabajo Vas a voltear Y ya Es todo lo que va a pasar El amarillismo Y las cosas malas Venden más Ya dejamos en claro Que generalizar Es para gente P*** Porque un ciudadano Puede satanizar Una profesión De la cual no sabe nada En base a tener Una, dos, cinco Experiencias malas Con la policía O es más No tener ninguna Y simplemente haber visto Videos de policías corruptos Se imaginan Que un policía Digamos yo Después de haber lidiado Con decenas Y decenas Y decenas De miles De personas P*** Agresivas D*** Criminales Generalice a toda la población En base a lo que yo he vivido Siendo que son muchos más casos Que ver un policía en un video Por eso generalizar es de p*** Pero me estoy desviando Del ch***o tema No todos los policías Son corruptos Vean a un policía Como lo que es Un ser humano Individual A todos los videos Y todos los casos De corrupción Que has visto Ese wey Ni te topa Ni topa Lo que has visto Me han llegado A poner Un teléfono en la cara Gritándome Eh pinche puerco ¿Por qué? ¿Por qué me andas quitando dinero? ¿Por qué wey? ¿Por qué? A ver tú me debes dinero Me debes como mil quinientos pesos Porque tu compañero Me quitó dinero Hace como cuatro años Que no te hagas p***o Me debes ese dinero tú ¿Eh? Puedo comprender el enojo Pero no puedo comprender La pendejez Y eso me lleva Al siguiente punto Muchos creen Que la corrupción policial Es una organización Así de que no wey Tú vas a traer este dinero Tú vas a llevar este dinero acá Tú vas a extorsionar A estas personas Tú vas a pedirle dinero A estos narcos No O sea Esa idea Es una completa alucinada La corrupción policial Simple En la que estamos Son elementos Que de manera individual Han decidido tomar dinero Por X o Y razón Y si la avanzamos Ya pasando A la corrupción A gran escala Es p***mente raro Que esta exista en sí ¿Por qué? Porque un mando No quiere problemas No quiere quejas No quiere pedos Un sargento Su oficial Teniente El rango que ustedes quieran No va a ordenar Que sus tropas Regresen con tanto dinero Porque solo falta Uno Que se queje Para que él Pierda su trabajo Y pierda ese ingreso Que él estaba generando Con corrupción Se puede prestar En que personas Que conozcan a esa persona Digan Ah pues simón Mira si me dejas A mí trabajar Y me quitas Las quejas De encima De agarrar dinero Yo te puedo dar Un moche Pero hasta ahí Llega esa Amplia red De corrupción Con los mandos Y que te manden A pedir dinero Y te ordenen No o sea no Si un mando Le tiene confianza A elementos corruptos De que ah mira Pues tú tráeme dinero Y yo te quito las quejas Hasta ahí va a llegar Con los elementos Incorruptibles Que trabajan bien Ni se van a meter ¿Por qué? Porque si mandan A todos A un punto lejos Para que no digan nada Se van a quedar Sin elementos también No la mayoría Son corruptos Se quedarían sin la mitad Digamos Entonces lo único Que van a hacer Es dejarte trabajar Dejar arrestar A quien quieras arrestar Que trabajes Como los demás del turno Y no abordarte O no ponerte de copiloto A alguien que sí lo sea No hay una pelea No hay bandos divididos Que tú eres corrupto Que tú no lo eres Que tú sí Que tú no Todos van a trabajar Todos entran Por la misma puerta Todos salen Por la misma puerta Se saludan Se conocen Todos son compañeros De trabajo Así tu compañero Agarre dinero O no agarre dinero Tú lo ves como que Ah pues necesito apoyo Mándeme la unidad Tal que está más cerquita Llega él Yo te digo con la papelería La hacen Arrestan a esa persona Y se van No es como que Ah ch***a Vino a apoyarme Este güey Que agarra dinero No lo odio No voy a hacer mi papelería Como debería Porque este güey Agarra dinero No Y tampoco el policía corrupto Que a pesar de que agarre dinero Digamos que le tocó hacer una detención O no así Pide apoyo Pide lo que sea Llega un compañero Que no agarra dinero Tampoco va a estar en plan Ch***a llegó este güey Que no agarra dinero Ya no voy a hacer mi papelería Como debería No Todos son compañeros Y nadie se echa nada en la cara Porque son compañeros Y sabemos Pongan atención con esto Que si alguien La está regando Tarde o temprano Le va a caer la voladora O como también se dice A cada cerdo Le llega a Susan Martín Si tú estás agarrando dinero Si tú te estás relacionando Con personas Que no deberías Tarde o temprano Te van a correr Te van a suspender Te van a castigar O hasta te van a matar Vamos a meternos aquí En la corrupción A gran escala Sin llegar a la sistematizada Todavía ¿Qué pasa cuando un mando Es corrupto Y tiene elementos Tanto buenos Como corruptos Trabajadores Y no trabajadores Un mando corrupto No es aquel Que te pide una cuota Que dice Es que todos Tréguenme 500 pesos Para el final del día No Sé que sí llega a pasar Sobre todo al sur de México Y en países sudamericanos Pero no es el común denominador Un mando Que es corrupto Es porque Tiene nexos Ya sea con el narcotráfico Con sicarios Con simples Malandrines Normalitos Podríamos llamarlo así Con ladrones Con amigos Que venden sustancia Con lo que ustedes quieran No tiene que ser Necesariamente Un capo De la joga Super pesado No Puede ser Los tres sujetos Que se les hizo fácil Venderme Metacetamina O sea Vender cristal Dentro de una colonia Y que en ese lugar No llegue la policía Y le pasan una mochada Al sargento La corrupción Es algo muy simple Y no hay que escalarla A niveles super altos O sea Cualquier persona Puede cometer Un acto de corrupción Muy fácil Al mando Se le hace fácil Que de 6 de la tarde A 7 de la tarde La policía No vaya para allá Entonces ¿Qué hace? Te manda a comer Te manda a hacer un reporte Te manda a cuidar una plaza Entonces no vas a acudir A ese lugar Donde a lo mejor Sus amigos Conocidos Primos Lo que sea Están vendiendo droga Robándose un carro Están haciendo algo indebido Incluso matando a alguien Y después ya el sargento Le va a llegar su dinero Y tú Fuiste parte de un caso De corrupción Y ni te diste cuenta Esa es la corrupción Que pueden llevar Los mandos Lo de que agarrar dinero Y denmelo al final del turno Es una p****dita A comparación De todo lo que Si puede llegar a pasar Les voy a poner Casos reales De lo que pasó Incluso en mi corporación ¿Por qué hablo de esto Sin temor a represaria Sin temor a que me hagan algo? Bueno Es porque las personas De las que voy a hablar Ya están muertas Consecuencias de la corrupción Pero les voy a contar Dos casos de corrupción A gran escala En el primero Es donde yo salí involucrado Más bien salí afectado Junto con varios compañeros Yo Sierra Formé parte de un grupo Especial de reacción Llamado Grupo Hydra Éramos cuatro monos Encapuchados Muy bien armados En unidades no identificadas No sabían nuestros nombres No sabían quiénes éramos Ni lo que hacíamos Y no puedo contar Mucho al respecto Pero puedo decirles Que nos dedicábamos A localizar droga Localizar armas Localizar personas secuestradas Obteniendo información Mediante ser asertivo Ser amable Platicar con los criminales Esa clase de cosas Muchos hicimos cosas Éticamente no muy bonitas Para lograr Digamos Encontrar la localización De una persona secuestrada Pero ese no será El tema de hoy Y el tema de nunca Ya que no voy a hablar De eso al respecto Para ponérselas fácil Los mandos Nos dieron luz verde De hacer lo que quisiéramos Como quisiéramos A nuestro estilo Y en el horario Que nosotros quisiéramos Ni siquiera formábamos Con los compañeros No importaba Cómo vinieras uniformado Tenías que venir táctico Tenías que venir bien Peltrechado Tenías que traer Todo el equipo Que te hiciera falta Llegábamos a la comandancia En la madrugada Tomábamos nuestra unidad Encapuchado Sin saludar a nadie Nadie sabía Quienes éramos Igualmente no había Nadie a esa hora En los patios Y nos íbamos a patrullar O si ya teníamos un destino Nos dirigíamos Hacia ese destino No teníamos un horario establecido Y más bien Nuestro mando Dentro del grupo Es el que decía Mañana venimos De 12 de la noche A 6 de la mañana Trabajábamos Muy pocas horas al día Pero sacábamos Un montón de trabajo Durante una jornada laboral Que digamos Era en las madrugadas En un día movido Nosotros cuatro Arrestábamos Aproximadamente Unas 60 personas Entre ellas Personas que simplemente A lo mejor La estaban regando Se habían peleado Peleas en bares Intoxicación en vía pública Pero entre esas 60 personas Al día también Metíamos entre una O cinco personas Al día recalco Comportación ilegal De armas de fuego Con grandes cantidades De t*** Encontrábamos Personas secuestradas Violencia familiar Daños Lesiones Homicidio Ah también Recuperábamos Artículos robados También arrestábamos Ladrones Trabajábamos Seis horas O a veces Incluso cinco Pero eran cinco horas O seis De chinga Continua Sin parar Para no hacerse las largas Nosotros cuatro En una semana Sacábamos Más o menos Un cuarto De todo lo que hacía Toda la policía De la ciudad También en una semana Prácticamente Nosotros cuatro Éramos un cuarto De todo el trabajo Que se había hecho Y claro Si trabajas mucho Eventualmente Te vas a topar Con malandros Ahora sí Con narcos Con sicarios Con gente pesada Nos ofrecieron dinero Nos ofrecieron armas Nos ofrecieron joyas Carros Terrenos Pero siempre era La misma respuesta Ándele Ándele Mi poli Déjeme ir Le doy una feria Ahí le pasó Por andar haciendo el trabajo Como se debería hacer Bueno no tanto Si nos sobreexigiamos demasiado Terminábamos Muertísimos de cansancio A pesar de trabajar menos horas Un mando Un día Nos marcó Por teléfono Y no fue para felicitarnos Y no me refiero A un mando Bajito No me refiero A un alto mando Más concretamente Un suboficial Aquí en esta tabla Pueden ver todos los rangos Que había en mi corporación Bueno pues Este wey de aquí arriba Ese wey nos marcó A decirnos literalmente Que le bajemos de huevos Porque estamos Arrestando a su gente O sea que este mando Protegía a los malandros Protegía a los delincuentes Vendedores de droga De cierto grupo criminal A cambio de protección A cambio de dinero Tenían nuestros teléfonos Tenían nuestras direcciones Nuestros números de unidades Nuestros vehículos Nuestras placas de los vehículos Y un sicario enviado Por el crimen organizado No te va a disparar de frente Mientras trabajas Ni mientras traes un fusil De asalto aquí Te va a disparar por la espalda En tu día de descanso Mientras estás con tu familia Así que ¿Qué pasó? Nos tuvimos que disolver Porque un mando Mediante la corrupción A gran escala Nos amenazó Y nos obligó A separarnos Porque de lo contrario Ok Nos podemos quejar del mando Podemos exhibirlo Pero ahorita Yo estaría muerto Y mis compañeros también A este suboficial De hecho Hacenó mucho Lo mataron Afuera de su casa Pasaron unas camionetas Y lo rafaguearon Con armas automáticas Dentro de su vehículo Mientras iba al trabajo Nadie de la corporación Fue a su funeral ¿Quién sabe por qué? Esto que les acabo de contar Es un ejemplo Más real Y verídico De lo que pasa Con la corrupción Con los mandos Ellos van a proteger A un grupo delictivo Y te van a mandar lejos Te van a decir Que no lo arrestes Que ellos se hacen cargo De que tú te vayas Dale los detenidos a ellos Y ya después Ellos lo sueltan O peor Este segundo caso Pasó con un sargento Que yo incluso consideraba Amigo Era muy amable Era muy buena persona O sea tú lo conocías Y era una perita en dulce Y después nos enteramos De lo que estaba haciendo Obviamente en todas Estas historias No voy a decir nombres Por el respeto A las familias Que no tienen la culpa De que ellos Se hayan metido en esto Pero este sargento Si bien era amable Era servicial Era trabajador Un día Unos compañeros Detienen a unas personas Que estaban vendiendo Sustancias ilegales Unos narcomenudistas Los compañeros Algo nuevos Los arrestan Y los van a llevar A la comandancia Y posteriormente A fiscalía ¿Qué pasa? El sargento Que es tan amable Y tan buena persona Y como ya va a ser La hora de comida De los compañeros Les dice Póngalos en mi patrulla Yo hago el proceso Yo los arresto Igual tengo que ir a fiscalía A recoger unos papeles Y ustedes váyanse a comer Que amable sargento Oye Muy pocos los mandos Que hacen eso Que de hecho eso Es muy ilegal Ya que la persona Que llega El primer respondiente La primera unidad Que llega Es la que tiene que Hacerse cargo de todo No puedes traspasar Detenidos a otra unidad Para que otro se haga cargo A lo mejor Para trasladarlo Si está muy agresivo Porque no cabe Una persona con obesidad O con una capacidad Diferente Pero ya en la comandancia Ya en fiscalía La primera persona Que llegó Es la que tiene que Hacerse cargo Ningún sargento Ningún compañero Te puede decir Yo me hago cargo Súbelo a mi patrulla La primera persona Que llegó Es la que tiene que Hacerse cargo Así sea un jefe Así sea un mando Que eso también va a pasar Muy seguido Va a llegar un sargento Él va a llegar primero A lo mejor Él lo arresta Vas a llegar tú Que todavía no tienes rango Y te va a decir Súbelo a tu patrulla Hazte cargo tú Y si le rezongas Pues ya ni modo Te quedaste sin patrulla Te van a poner en un punto Te van a poner bajo el sol Así que terminas Aceptando Y siendo parte De esa corrupción Aunque tú no quieras Total Este mando Se ofrece a llevar A las personas detenidas Por un delito De narcomenudeo O crímenes contra la salud Para que los compañeros Se vayan a comer Oh sorpresa Los compañeros Preguntan ¿Y cómo le fue con los detenidos? Porque andaban muy agresivos A lo que el sargento Contesta Que no Que todo bien Que ya se hizo cargo Chalala Chalala Pasa un día Más o menos Y resulta Que encuentran Los cuerpos Los cadáveres De las personas Que llevaban detenidas Los compañeros Y que el sargento Se ofreció a llevar ¿Cómo están muertas? ¿Y cómo están en la calle? Si deberían estar en fiscalía Ahorita cumpliendo mínimo Su proceso Para ver si van a ser Encerradas o no Ya que son 48 horas De arresto preventivo El sargento Nunca los llevó A la comandancia Él lo que hizo Fue entregarlos A los contrarios Porque él estaba Trabajando con Cierto grupo delictivo Y estas personas Estaban buscando A las personas Arrestadas Y él Se las entregó Los contrarios Los matan Los tiran por ahí ¿Y qué pasó? ¿A quién le echan la culpa? Pues a los primeros Dos compañeros ¿Por qué? Porque ellos Transmitieron por radio Que ellos iban a hacer cargo Que iban rumbo A la comandancia Pero nunca llegaron ¿Por qué? Porque el sargento Llevaba a los detenidos Y el sargento Nunca avisó por radio Que los iba a llevar A matar Obviamente Por radio Por transmisión Por GPS Lo único que se supo Y que se vio Es que los dos compañeros Arrestaron a las personas Reportaron que iban Para la comandancia Que tenían las personas A bordo Nunca llegaron A la comandancia Y se les veía patrullando De manera normal Entonces se concluyó Que ellos habían sido Pero no A los compañeros A los compañeros También llegó También llegó a ese punto Ministerio público Este Bye Que bueno Si es cierto A veces llega A ministerio público Para que corrobores Una detención Para que firmes algo Algo te faltó O para platicar O lo conoces O a lo mejor Es tu amigo Tu tío Tu primo Tu hermano En ningún momento Piensas que te van A llegar a arrestar Pero él sabía Lo que había hecho Así que ¿Qué hizo? Se escapó De la comandancia Con su equipo Con su arma Con todo Y se perdió Hasta hace poco Lo encontraron muerto Al parecer Se fue a trabajar Con esta célula criminal Y finalmente Lo ejecutaron ¿Qué pasó? Los compañeros Sin darse cuenta Le dieron Dos personas Detenidas A alguien Que las iba a matar Fueron parte De la corrupción Y ellos Otra vez No se dieron cuenta Así es como funciona La corrupción A gran escala Y puede haber Miles de ejemplos De esto Otro muy común Es el robo De gasolina De las unidades A las unidades De policía Se les da un vale O se les escanea Un código Para que se les ponga Tantas veces a la semana Tantos litros de gasolina Digamos que se te ponga Cuatro veces Veinte litros Sobran los policías Que se hacen Pendejos Que se paran Que ni siquiera Prenden el aire acondicionado A pesar de que se estén Cocinando con todo el equipo Puesto y haga cuarenta grados Con tal de que le sobren Cinco, diez litros Al final de la semana Para agarrar una manguera Y sacárselas a la unidad Y luego ponerla en su vehículo O incluso venderla Ha habido compañeros Que incluso han perdido Sus casas Porque almacenan La gasolina en su domicilio Y se prende fuego Y pierde en su domicilio Y esto es algo De lo cual los mandos Están conscientes Pero no dicen nada Un mando No va a requerir Sacarle gasolina A la patrulla Para tener Doscientos Trescientos pesos Más de gasolina A la semana No Él gana bastante bien Pero sabe Que si deja Que la tropa Haga eso Los va a mantener felices Y cuando descubran A un policía Haciendo eso No se van a ir Sobre el mando Se van a ir Sobre el policía Que grabaron O que vieron Un sargento Un mando Un comandante Siempre te va a decir Hagan lo que quieran Pero todo es su responsabilidad Si hacen algo malo La voladora Les va a caer A ustedes Y muchos elementos Se arriesgan Pensando Pues no pasa nada Ya me dijo Que si puedo Ahí es donde Los elementos Los corren Pierden su trabajo Los suspenden Pagan multas Se van a la cárcel O incluso los matan En este Hagan lo que quieran Pero va a ser Su responsabilidad Entran muchas cosas De la corrupción simple Desde agarrar dinero Las dichosas mordidas Sacarle gasolina A la patrulla O cosas más importantes Como por ejemplo Vender tu propio equipo Que te dio la corporación Recordemos que el equipo No es tuyo Es prestado No te regalaron El chaleco balístico Bueno este si Porque este lo compre yo El arma no es tuya Las balas no son tuyas Nada es tuyo Solo lo que tu compres Va a ser tuyo Y eso lo tienes que comprar aparte La policía no vende cosas Me ha tocado ver compañeros Que venden Hasta lo más Chiquito Que te lleguen a dar En la corporación Te van a dar uniforme Te van a dar chaleco balístico Te van a dar tu arma Cargadores Balas Un cinturón Una fornitura No te dan candados de mano Estos los tienes que comprar tu eh Tampoco te van a dar linterna Tampoco te van a dar gas pimienta Te van a dar lo más básico De lo básico De lo básico Un elemento que va bien equipado Es porque lo invirtió de su bolsa Incluso en los accesorios tácticos De su arma eh Cosas que puedas añadir Sin cambiar partes importantes O principales del arma O sea No puedes ponerle otro cañón Ni otra caja de mecanismos Ni nada de eso Puedes ponerle una mira A lo mejor un freno de boca Cambiarle la culata Pero la otra Tienes que guardarla O entregarla en armería Una empuñadura más ergonómica Pero ninguna parte principal Del arma La puedes cambiar Pues esos accesorios También tienes que comprarlos tú Y ni se diga los cargadores Porque a veces te dan dos O tres Y ya Yo traía seis cargadores de pistola Y dos cargadores de arma larga Y muchos me los tuve que comprar yo También las balas ¿Y dónde compraba yo las balas? ¿Iba yo a la secretaría de la Sedena A pedirles munición? No Los cargadores y la munición La compras con los compañeros Hay gente que se va a Estados Unidos Comprar armas legalmente allá Mediante un hermano Un primo Alguien que tenga residencia La esconden en el vehículo de regreso Y se los traen para acá Así que yo incluso Fui parte de un caso de corrupción Por comprar armamento O comprar municiones Y no creas que es algo Super underground Que es como la deep web No Nomás preguntas a tus compañeros Oigan Alguien que vende un cargador Alguien que venda balas Ah Me dijeron que Sutanito Está vendiendo un cargador Le preguntas Ah Simón Te lo dejo en 400 pesos Pero no está abastecido Ah Pues quién vende munición Y ah Pues tal persona De tal turno Ahorita tiene una caja llena Él está vendiéndola Y así vas buscando equipo Que sí Es compra y venta ilegal De municiones Municiones que voy a necesitar Para mi trabajo Si quiero tener más de dos cargadores Para defenderme De un AK-47 De 100 rondas Pero me estoy desviando Del tema otra vez Muchos elementos Cuando reciben algo A veces nos dan cosas extra Te renuevan uniformes Te renuevan botas Las botas de la policía Son muy buenas Muchos elementos Deciden venderlas Vender las botas Los cinturones Las chamarras También son muy muy buenas Las venden a guardias de seguridad A otros compañeros Hay gente que incluso La publicaba en Facebook Chamarra de la policía Súper táctica Y como son de marca Y son buenas marcas Las venden bastante caras Yo ahí tengo un par de chamarras De la policía todavía Cuando te retiras Te piden entregar Las más nuevas Tengo las más viejas Y siguen sirviendo Pues están súper buenas Mejor que cualquier otra chamarra Que yo tenga Las botas también Ahí las tengo Ya tienen 6 años Y siguen sirviendo Y viéndose bonitas La venta de artículos De la policía Va a pasar con todo Hasta con balas Cada tanto tiempo Te van a llevar A pruebas de tiro Para que refresques Para capacitarte Para que no se te olvide Cómo usar tu arma No son capacitaciones Ni tan seguidas Ni tan largas Ni tan buenas La más piltre Que me tocó Recuerdo que fue Después de 2 años Sin usar el arma Y solamente disparamos 15 veces Y ya Si quieres volverte Diestro con tu arma Vas a tener que comprar Munición y cargadores Y practicar por tu cuenta Puedes ir al stand De tiro de la policía Sin ningún problema A cualquier hora Pero la munición No te la van a vender ahí Tienes que conseguirla tú ¿Mediante qué? Mediante compañeros Que la vendan De manera ilegal Venta ilegal Que está muy normalizada Pero ¿Qué es lo que hay? Me ha tocado conocer compañeros Que digamos Nos mandan a tirar Esas 15 rondas Piltres Nomás en una prueba de tiro Bastante sencilla Te piden que dispare 5 veces Y ellos disparan 4 Les piden ahora Que disparen otras 5 veces Pero ahora disparan 3 Les piden que disparen Las últimas 5 Pero vuelven a disparar 4 Les quedan 4 balas Y cuando pasa La instructora a revisar Saca las balas del cargador Y dice que las tiro todas ¿Por qué no están todas en el blanco? Ah, es que fallé 4 disparos Fíjense Por 4 balas 4 balas Te estás quemando Y hay gente mucho más descarada Que finge que tiró Los 15 tiros 20 tiros 50 tiros Y se los embolsa todos Y dice No, es que no la tiene ninguna Soy muy malo tirando Y lo tienen que volver a mandar A capacitación Hasta que digan Este voy a estar robando las balas Tira bien con el instructor Viéndote Y ya Y ahora si te puedes retirar ¿Pero qué pasó con las balas De la vez anterior? Pues ya se las llevo Y estos compañeros Van a vender las balas A sus compañeros A sus amigos A gente que tenga armas de fuego De manera legal o ilegal Porque son balas Que te salieron gratis Y las vas a vender baratas Porque las balas En realidad Desde el 2019 Que están muy caras Subieron bastante de precio Antes una caja de 50 rondas 9 milímetros Te costaba aproximadamente 250 a 300 pesos Hoy en día Una caja de 50 rondas 9 milímetros Te sale entre 500 a 600 pesos ¿Y por qué pasa esto? Porque el mando les dijo Hagan lo que quieran Pero ustedes Van a ser los que tengan Las consecuencias De sus actos Consecuencias Que si bien En la mayoría de situaciones Llegan Hay compañeros Que han tenido la suerte De hacer actos ilegales De ser corruptos Durante 5, 10, 15, 20 años Y nunca les ha caído problemas A mi parecer En vez de que el mando Diga que hagan lo que quieran Pero que puede haber Consecuencias Y los cachan Más bien debería estar Al pendiente Y supervisando Que no hagan Esa clase de cosas Y al ver que alguien lo haga Bueno Consignarlo Correrlo O a ch***ar a su madre Pero si hace esto Se va a echar A toda la tropa encima Y lo van a terminar Corriendo Va a terminar Con quejas falsas Lo van a cambiar De turno E incluso Pueden llegar A correr al mando Ha habido jefes Que han llegado Con toda la actitud Incorruptibles a turnos Empiezan a regañar Empiezan a señalar Empiezan a decir Que no hagan ciertas cosas Y los elementos Se quejan Empiezan a sacar Quejas falsas Incluso compañeras Levantan Quejas falsas De acoso Con tal de que Quiten al jefe De ese turno Y lo manden a otro lado Y a ver si ahora Si les toca a alguien Que los deje trabajar Y después les preguntas Oye que paso con la queja Que paso con el delito Que estaba persiguiéndose De acoso en tu contra Ah no Pues ya lo cambiaron de turno Ya no le voy a seguir La corrupción está en todos lados Y puede ch***arse al más alto Como al más bajito Y es un círculo Que se retroalimenta Y se retroalimenta Entre los elementos Que quieren seguir Haciendo sus p****adas Y no dejan que los otros Que si quieren trabajar O quieren ser más honrados No los dejan meterse Y siguen en su circulito De hecho creo que ese Es un gran ejemplo Imagínense la corrupción Como un círculo Que da vueltas Y da vueltas Y da vueltas Y no se detiene Pero que por fuera Y por dentro Tiene otros dos círculos Que son policías honrados Cuando los policías honrados Quieren entrar al círculo De la corrupción Para sacar elementos De ahí El círculo de la corrupción Los va a repeler Y cuando los elementos Que están encerrados En el círculo de la corrupción Y no quieren ser corruptos Tratan de salir No los van a dejar Todo porque Por el cochino dinero Un policía Si bien en varias partes del mundo No tiene el mejor sueldo del mundo Al menos aquí en mi ciudad Y eso lo he dicho en otros videos Un policía recién graduado Gana entre 12 mil Y 13 mil pesos mensuales Un sueldo bastante bueno Tomando en cuenta Que hay sueldos de 9 mil 10 mil pesos mensuales Pero un sueldo bastante malo Tomando en cuenta Que arriesgas tu vida Y que en realidad La inflación Ya nos alcanzó Un mexicano Para vivir bien Requiere ya más de 15 mil 16 mil pesos al mes Y aunque un elemento Tenga un bono Esté en algún grupo Esté ganando bien Muchas veces Se va a dejar llevar Por el no pasa nada Es que nunca me ha llegado Una queja Y ni se diga Los elementos que ganan menos O de países o estados Donde ganan súper poquito Para mí No existe ese robo Como necesidad Hay gente que gana 4 mil pesos al mes Y trabaja de otra cosa después Y tiene dos trabajos Tres trabajos Y se rompe el lomo Yo andaba trabajando En la policía Salía de trabajar Me ponía a editar Para YouTube Me dormía Me levantaba Iba a trabajar Volvía a salir Volvía a editar Y así y así y así Porque yo quería progresar Eso de robo Por necesidades Es que no tengo dinero Porque el sueldo de la policía No me alcanza Son puras mamadas Si como policía No te vas a volver rico A menos de que asciendas mucho Que los ascensos También es otro tema Ahí te lo platicamos Pero tampoco te vas a morir de hambre Vas a tener un sueldo Que va a ir aumentando Con el tiempo Puedes entrar a un grupo Que tenga un bono Puedes irte de escolta Puedes capacitarte Puedes subir de rango Incluso hay tiempo extra En la policía Que no es el tiempo Donde te quedas Arrestando a alguien Durante más horas Sino que acudes En días especiales Para cubrir eventos Y son muy bien pagados Al menos aquí De que puedes ganar más dinero Puedes ganar más dinero De manera legal Pero el chicoado dinero Corrompe a la gente Policía Civiles Todos Todos No quiero a nadie Limpiándose la mierda Echándosela al otro Todos estamos En la misma mierda Estamos Antes de hablar De las consecuencias Que es el tema Que iba a tocar ya Para terminar el video Llevo dos horas de grabación No mames No estoy mentalizado Para editar esto Quiero hablar de los ascensos Los ascensos También pueden ser Otro gran factor De corrupción Para ascender Dentro de la policía Necesitas primero que nada Que haya vacantes Y cuando abren las convocatorias Empiezan a llegar Las solicitudes Tu puedes Primero que nada Solicitar Que entres Te vas a anotar Vas a llevar tu solicitud Para ver si puedes Entrar a la prueba Que puedes pasar Para llegar a ser sargento Para ascender de rango Tienes que llevar Una solicitud Y si te la aprueban Vas a pasar por un curso Vas a pasar por exámenes Y vas a tener una evaluación Donde solamente Los que alcancen Los primeros lugares Van a ascender Digamos que hay 1600 policías Un número acertado Más o menos al de mi ciudad Ya abrieron 30 vacantes Para sargento tercero Muy pocas vacantes Para toda la cantidad De elementos que hay Para intentar ascender Primero que nada Tienes que llevar Tu papelería correspondiente Para ver si entras A la evaluación Te van a evaluar Si tienes carrera Si tienes licenciatura Si tienes maestría Cursos de capacitación Que no tengas quejas Y después Vas a tener que pasar Las pruebas Para poder ser sargento Elaborar papelería Situaciones bajo presión Ver como se te da liderar Clases de radio De armamento De derecho penal Y al final Va a haber varios exámenes Escritos Y varias pruebas físicas Y los que saquen Mejores calificaciones Los 20 mejores En promedio Van a ser quienes asciendan Y después de ascender Van a estar internados En la academia Otro rato En lo que los capacitan Y así con cada rango De la policía No es secreto de nadie Que los rangos De la policía Pueden ser comprados Pero para que quisieras Comprar un rango Bueno Un sargento Entre más alto rango Tenga Un suboficial Un oficial Va a ganar más dinero Así que digamos Que tu sueldo Como policía normal Es de 13 mil pesos Y el sargento tercero El primer rango de sargento Gana 15 mil pesos Vas a ganar más dinero al mes Vas a tener un aguinaldo Más grande Y a lo mejor El rango lo compraste Con 100 mil pesos Eventualmente lo recuperarás Y después ya serás Solo ganancia Así con cada rango Esto se presta A que en muchas ocasiones Muchísimas ocasiones Básicamente siempre Que hay ascensos Se metan elementos Pero que son unas pistolas O sea No hay persona más inteligente Capaz Fuerte Los mejores policías De la ciudad Se meten para ascender Sacan 10 en todo Tienen las mejores puntuaciones Todo Todo Lo sacan de lo mejor Digamos que para esas 20 vacantes De policía Se metieron 200 aspirantes 200 policías Quieren ser sargentos Y solo hay 20 o 30 vacantes Por morbo Te vas a fijar En los últimos lugares A ver si está un amigo tuyo Para decirle Eh que paso ahí wey A lo mejor no encuentras a nadie A lo mejor ubicas a alguien Y te das cuenta Que su calificación No va a ser reprobatoria Pero si va a ser inferior Digamos que sacó un 8 Pero otro sacó un 10 De repente Esa persona Que iba en el puesto Número 200 Que iba en el puesto Número 170 El día de mañana Lo ves en el puesto Número 15 En el puesto Número 17 No te vas a memorizar Las calificaciones De los 200 elementos Pero sabes que ese sujeto Estaba 100 o 150 lugares Por debajo ¿Por qué de repente Ahora está hasta arriba? Y siempre los ponen Hasta arriba Justo cuando ya van a ascender Justo al día siguiente Ya van a ascender Y ya pues Ya subieron Ya subieron calificación Ya van a ascender Ya chinguense a los demás Chinguense a los demás Porque para que ese wey Estuviera en ese puesto Tuvieron que quitar a alguien Y ese alguien Es el que si se dio cuenta Que ese wey Tenía malas calificaciones O una calificación inferior Pero lo ascendieron De todas formas Ahí es donde esto El celular Es una gran herramienta Tomar fotos A las calificaciones De todos Aunque te cueste 90 fotos Tú hazlo Porque el día de mañana Va a salir Que esta persona Tomó tu lugar Él ascendió Tú no Y te jingas Y de esto He conocido Compañeros y compañeras Porque me acuerdo mucho De una compañera Que ella era Policía patrullera Pero tenía sueldo De suboficial Se descubre esto Y para taparlo Entre comillas La ascienden A sargento tercero O sea Nada que ver Al final Si quería conservar su trabajo Y no ir a la cárcel Tuvo que renunciar Perder su antigüedad Perder todo Y ahora si Volver a ingresar Desde cero Cero antigüedad Cero todo Con el mismo sueldo De la policía Y pues ver Quien chingados Fue el que le dio ese rango O sorpresa Fue un sargento Fue un mando Hace ya 5 o 10 años Ese wey donde esta Quien sabe Tuvimos un cambio de ropa Porque ya había grabado Mucho aquel día Ya estoy grabando En el segundo día De grabación Creo que este video Va a ser más largo De lo normal Pero prosigamos Con la corrupción Sistematizada En esta los elementos O los mandos Incluso No están muy involucrados Como mencioné al principio Más bien son puestos De gobierno Directores de seguridad Diputados Esas personas En esto Podríamos meter Todas las carencias De equipo De vehículos Todo lo que le falta A la policía Es por esta clase De corrupción Como les dije A un policía Le van a entregar El equipo más básico Del mundo Su chaleco En algunos lugares No les dan Su arma Un cargador O dos cargadores Abastecidos Su fornitura Su cinturón Su uniforme Y en algunos lugares No te van a dar Ni siquiera las botas Tienes que comprarlas tu No las vende la corporación Las compras tu por tu lado Y en otros lados Si te venden los uniformes Si te venden las botas No tal cual De que ya te graduaste Pásale a la tienda De cosas Para que compres tu uniforme No Sino que el uniforme Las botas Y el equipo Se te va descontando De tu nómina Sin que tú te des mucha cuenta Pero más que la venta De uniformes Quisiera centrarme En todas las carencias Que puede tener la policía Por esta clase de corrupción Por ejemplo Aquí en mi corporación Hace un tiempo Entregaron 40 unidades nuevas De la policía 40 trocas Camionetas grandes Bastante bonitas Bien equipadas Aunque solamente 40 Para todos los elementos Que somos Eran pocas unidades Pero bueno Son 40 unidades nuevas Y van a quitar 40 unidades viejas A las semanas Dan la orden De que todos los que posean Una unidad nueva La trasladen de nuevo Al centro de la ciudad Porque va a haber un evento O algo así Nada del otro mundo A veces solicitan unidades Para que estén ahí paradas Y se vean monitas Pero no wey Habían anunciado Otra vez Que habían entregado 40 unidades nuevas De la policía Pero eran las mismas O sea Que ya presumieron Que entregaron 80 unidades Pero siguen siendo 40 Y te quitan 80 unidades viejas De la policía Eso fue una Pero empeoró más Cuando volvieron A citar a las unidades Otra vez En el centro de la ciudad Para nuevamente Presumir Que ahora habían comprado 33 unidades No las 40 Pero eran las mismas Unidades Los mandatarios Se paran el culo Diciendo que compraron Muchas unidades Y mucho equipo Pero eran las mismas 40 unidades Algunas incluso ya chocadas Y claro Ahora nos iban a retirar Más de 110 unidades A nosotros Que si bien viejitas Las necesitamos Esto también pasa Con el armamento Y el equipo en sí Hay policías Por la calle Que andan patrullando Con sus chalecos Balísticos caducados Porque los chalecos Balísticos caducan Algunos en 2 Algunos en 5 Algunos en 10 años Pero las capas Se van descomprimiendo Con el tiempo Y hace que pierda Efectividad Hay gente Que su chaleco Caducó hace 1 o 2 años Y no se lo han cambiado Porque no hay presupuesto No hay chalecos nuevos No hay nada que darles Y esto solo empeora Al sur del país Donde incluso Tienes que pagar Digamos 10 pesos al día Para ganarte el derecho De que te den un chaleco Ahora imagina Pagar 10 pesos al día Todos los días Que vas a trabajar Para que puedas Tener protección balística Y no te mueras Tan fácil Es una p*** Y con las armas de fuego También ni se diga Traer un arma de fuego Más moderna Un arma de fuego Más limpia No te da ningún rango Ni te da nada Ni cuando subes de rango Desbloqueas un arma Ni te cambia la pistola Ni nada por el estilo Hay compañeros nuevos Con armamento viejo Y nuevo Y hay compañeros viejos Con armamento nuevo Y viejo El problema radica Cuando ya te dan Armamento viejo Que las miras Se desajustan Que la mueves Y como que se angolotea Los cargadores No suben las balas Llevas tu arma Con el armero Para que la revise La medio arregla Pero es que ya no tiene arreglo Ya es muy vieja Y después te enteras Por periódicos O porque quieres informarte Que a tu corporación A nivel estado O nivel municipio Le corresponderían Tantos cientos De millones de pesos Para comprar mejor equipo Pero jamás llegó nada Y cuando llegan Armas nuevas Y esto se los firmo Póngale que en una ciudad Hay entre 1600 A 2000 policías Requieres traer mínimo 2000 armas cortas 2000 pistolas No es obligatorio Traer arma larga De hecho se espera Que más bien Por unidad Por carro Radiopatrulla Se cargue un arma larga No que cada elemento Tenga la suya Andar cargando un arma larga Mientras riñes Con una persona Mano a mano Estorba mucho Y es peligroso Habiendo 1600 policías O 2000 policías O 2500 policías Es una reverenda Mentada de madre Que te anuncien Así con banderas Y con música Y uy que chido Que van a traer Armas nuevas 30 pistolas Nuevas Para la corporación Para que ahora Si ande bien armada O es más 100 O es más 200 No estás cubriendo Ni el 10% De los policías Que ya tienen Mal armamento Mi primer arma En la policía Fue una pistola Smith & Wesson Que siempre la digo Y siempre se me olvida El modelo CZ No me acuerdo Voy a buscarlo Smith & Wesson 5906 TSW A mi pistola Las miras Las miras de hierro Se movían Se angoloteaban Lo que causaba Que en pruebas de tiro A 15 10 metros No diera Ni un solo tiro En el blanco Las mandaba ajustar Se desajustaban Al día siguiente Fue horrible Andar con esa arma Hasta que me diole ahí el truco Diciendo Ah Si apunto chueco La bala se iba a ir para allá Según la mira Ahora imagínate Que te anuncian Que van a llegar 50 armas nuevas Para cambiar las viejas Y resulta que tu arma Que vale madres Y que ni siquiera sirve Para apuntar bien No era de las más jodidas Había compañeros Que traían cosas mucho peores Y a ellos Se las cambiaron Pistolas Que metías el cargador Y se caía Que por errores internos Disparaban Y siempre se encasquillaban Que no expulsaban El cartucho O que la aguja percutora Estaba tan torcida Que ya a veces Ni siquiera detonaba Los cartuchos Y después te enteras Que en otros municipios O en otros estados Con menos presupuesto Les entregaron 100, 200 O hasta 500 Armas nuevas Que por cierto De nuevas A veces No tienen nada Recuerdo que incluso Aquí en mi municipio Hubo un caso Con los G36 Antes se manejaba Mucho en México El G36 Como arma para la policía Hasta que descubrieron Que eran armas Traficadas Desde Alemania O sea Que eran armas De Hecler & Koch Que no se habían vendido Hacia México Alguien las consiguió Y alguien se las vendió A la corporación Mediante por debajo Del agua Y papelería falsa Hecler & Koch Se da cuenta de esto Y pide que retornen Las armas robadas O no registradas No robadas Robadas suena muy fuerte Armas vendidas Sin registro Por un tercero Que utilizó Registros falsos Y pum Gran parte de la policía Se queda sin armas largas Porque muchos tenían G36 Y por qué pasó esto Porque en vez de comprar Armas reguladas Que van a salir más caras Decidieron buscar La opción más barata Para poder dotar Más policías En menos tiempo Lo cual trajo Consecuencias después Tener policías Desarmados de arma larga A mí ya no me tocó Tirar con G36 Dicen que era muy bueno Que era muy muy bueno Y muy preciso A mí me tocó más bien Ya la carabina Panther Que también Y por reducir presupuestos Presupuestos que se van a robar Las altas esferas Es una basura de arma Tan solo la historia De mi otra arma larga El subfusil Bushmaster Carbón 15 9x19 milímetros El cual literalmente Se me cayó De mi portafusil Contra el suelo Y se rompió Como si fuera de cristal Después Investigando yo Sobre mi arma Me di cuenta Que el subfusil Bushmaster 9 milímetros Lo quitaron De muchos lugares Porque tenía Demasiados errores De diseño Era demasiado frágil Y era considerada Como una pésima arma Pero aquí Como son armas baratas Pues vamos a comprar De esas ¿Verdad? La corrupción sistematizada Es toda aquella Que va a afectar Al elemento De manera directa Sin que éste se dé cuenta Que te falte equipo Que te falten unidades Que te falte todo Y lamentablemente Aquí ya no podemos Hacer mucho al respecto Si el subsidio Para tu estado O tu municipio Dice que vas a tener Tantos millones Para invertir Pero nuestros mandatarios O directores Solamente presentan Un porcentaje De eso que debería llegar Van a tener que trabajar Con un presupuesto menor Y cumplir las expectativas Que deben tener Con el sueldo completo Si les dan Digamos 100 millones Esperan que compren Muchas armas De buena calidad Pero compran Muchas más armas Pero de muy baja calidad Y así le tapan El ojo al macho Como se dice Aparentando Que están haciendo Pero en realidad No están haciendo nada Y me acabo de acordar Que a veces También te dan Munición caducada Para saber Si una munición caduca No basta con verla Con los ojos Sino que Hace falta dispararla Y que no funcione Cuando yo tenía Mis primeras prácticas De escopeta Y ese video Lo tengo Déjenme se los muestro Cuando yo tenía Mis primeras prácticas De tiro con escopeta Escopetas Que por cierto El seguro fallaba A veces no subía El cartucho De la recámara Cada vez que yo levanto La mano Es porque la escopeta No detonó el cartucho Creo que yo no pude Detonar 3 o 4 Y eso no más Yo, otros compañeros Y en otras pruebas De tiro Cada compañero Estuvo batalla Y batalla Para poder practicar Con escopeta Esa era la primera vez Que disparábamos Con escopeta Y así no más Como que para probarla Teníamos que disparar Creo que entre 10 A 15 rondas De tantos cartuchos Caducados Que había Creo que solamente Disparé 4 Y esto va a pasar También con munición De pistola Con munición De subfusil Con munición De fusil Y es algo De lo que te vas A dar cuenta Inmediatamente Incluso hablando Con los armeros De las comandancias Te das cuenta Que a veces Un arma no sirve Ok, van a utilizarla Para piezas Para otras armas Haciendo que haya armas Con piezas intercambiadas Entre ellas Lo cual no debería suceder Si un arma Legalmente bien Registrada Falla para una corporación Se debe mandar a la fábrica Y que te la repongan Pero aquí en vez de hacer eso Lo que van a hacer Es que van a hacer Una mexicanada Como se dice Para arreglar tu arma Te imaginas Que en un enfrentamiento Con armas de fuego real Tu chaleco Este caducado Tu unidad no sirva No arranque Porque esa es otra Las unidades a veces Ni siquiera funcionan Y uno tiene que poner De su bolsa Para arreglarla Que además Tu arma no detone Los cartuchos Y que incluso Tu radio de comunicaciones No esté transmitiendo Te vas a morir Te vas a morir Todo por codicia De las personas Que están arriba Todo por el ch*** Dinero Los voy a dejar Con sierra del pasado Otra vez Pero ahora si Hablemos de las consecuencias Para empezar Debo decir Que fiscalía Derechos humanos Asuntos internos Les mama Ch*** Policías corruptos La idea de que fiscalía Los tapa Porque son camaradas Y no se que Es una p*** Créeme que Lupita De fiscalía No me conoce Y no le importa Si me corren de mi trabajo Ella prefiere hacer su trabajo bien Que defender un policía corrupto Que no conoce Un ciudadano se puede quejar De un acto de corrupción En varias instituciones Van a variar Dependiendo de cada país Pero la principal Y la más general Es asuntos internos Siempre va a haber Un departamento De asuntos internos En todas las policías No en la comandancia Es otro tipo de edificio Pero en tu ciudad Tiene que haber uno Y puedes quejarte De un policía Con el número de la unidad Con las placas de la patrulla O con la hora La fecha Y la ubicación Donde sucedió el hecho Esto porque las unidades Muchas ya traen GPS Así van a saber Qué elemento fue Junto con una descripción Física de la persona Está Asuntos internos Fiscalía Tampoco es el lugar Para denunciar Un acto de corrupción Por eso mucha gente dice Es que no me atendieron Es que no quieren hacer nada No es que fiscalía No se hace cargo de eso Se hace cargo Asuntos internos El departamento De honor y justicia De la policía Que ese ya es un escalón penal Donde el policía Puede perder su trabajo Y en última instancia Fiscalía Pero del fuero federal O bien puedes buscar Departamento de delitos En contra de servidores públicos Ahí es donde ya puedes Imponer tu queja Sobre que un policía Fue corrupto Te quitó dinero Te pegó Etcétera También un policía Aquí puede quejarse De sus mandos De haber visto Un acto de corrupción O de cualquier cosa Es una oficina Completamente ajena A la policía La gente de ahí Ni conoce a los elementos Para que no piensen Que los van a proteger Ni nada Son instituciones Completamente diferentes Dicho esto Cuando un elemento Recibe una queja De corrupción Pasan muchas cosas Es un largo proceso Y les aclaro Que todos los policías Del mundo Van a tener quejas Si o si Durante toda su carrera Sean verdad O sean falsas Van a tener quejas Si o si Yo habré tenido Unas 30 40 quejas En mi contra Incluidas quejas De supuesta corrupción Porque al ciudadano No le importa Si a ti te corren No le importa Si te meten al bote No le importa Lo que te pase Lo que le va a importar A muchos Que te pongan Una denuncia falsa Es que su historial No se quede manchado Que le quiten Ese antecedente Pero eso también Conlleva a que La detención Fue ilegal Y que el policía Va a perder su trabajo Me ha tocado Estar en juicios En mi contra Diciéndome que el policía Agarró dinero Que yo agarré dinero Al final juicio Es donde yo resulté Inocente Y a la persona Por andar levantando falsos La metieron al bote Todo policía Va a pasar por este proceso Y por quejas Y puede tener Una u otra consecuencia Que va a ir avanzando Con el tiempo Las primeras Son citaciones Son contestaciones legales O entrevistas Con el departamento De asuntos internos Te van a preguntar Cómo estuvo la situación Qué hiciste Por qué se quejan de esto Depende completamente De la persona Que te atienda Me han atendido Servidores de asuntos internos Súper amables Que te explican Cómo está la situación O personas Súper malas Que se ve Que lo que quieren Es ch*** al policía Que no les cae bien La policía Y se lo quieren ch***ar Entre ellas Una señora Que me atendió Cuando a mí me atropellaron Cuando me rompieron la rodilla Cuando me tuvieron que operar Y la de asuntos internos Todavía defendía A la persona Que me había agredido En ese caso Tú te puedes quejar Y pedir que te cambien A la persona Que te está atendiendo Cosa que yo descubrí Hasta después Una disculpa Me acabo de enterar Después de las citas Y las declaraciones Pueden pasar dos cosas Que tu caso Se quede ahí Y que se declare Que tú no hiciste nada O que avance A la siguiente instancia Donde vas a tener Que volver a declarar Lo mismo Decir lo mismo Llevar las mismas pruebas Pero ahora Vas a tener que pagar A un abogado Y a un policía No le sale gratis Un abogado Mientras que al ciudadano La asesoría legal Le sale gratuita Y sale gratis quejarse Yo por eso aprendí A hacer mis propias contestaciones Vas a volver a contestar todo Si puedes llevar testigos mejor Si puedes dar más pruebas mejor Y esto que aún sigue siendo interno Puede culminar En otras varias cosas Que el caso Ahora si se termine Y falle en tu contra Que te suspendan Del trabajo Por uno Dos Tres días O uno Dos O tres meses Sin goce de sueldo Que se te ponga una multa Para reparar el daño Que llegues a un acuerdo Con esa persona O que te corran De tu trabajo Y como te corrieron Por una queja No vas a poder pelear Ni tu finiquito Ni tu liquidación Ni nada Sin embargo De aquí puede escalar A otra cosa Algo que se maneja Aparte incluso Al ciudadano Lo van a asesorar Y está bien que lo hagan De que puede continuar Este proceso De manera legal Y puede ir a quejarse Y poner su denuncia A los departamentos Que te mencioné Donde ahora si La consecuencia Puede ser cárcel Que el policía me pegó El policía me quitó dinero Me quitó mi cuchillo Me quitó mi celular Me quitó esto Me quitó aquello Ahora si abusos de autoridad Donde el policía No va a perder su trabajo O no lo van a suspender Ahora si se pide cárcel O bien una multa Y reparación del daño El policía me tiró el celular Y me lo rompió Me lo robó Me quitó mi dinero Me quitó mi quincena El que les decía yo De que te revisan Y te sacan dinero Una denuncia Que pague el dinero Que pague el doble El triple cuádruple Y ahora si Que se ha despedido O bien que no me pague nada Pero que se vaya a la cárcel Y les recuerdo Que los servidores públicos Tienen que pagar Doble condena Por el hecho de serlo Si tu robas algo Y te dan 6 años de cárcel Te dan 6 años de cárcel Si tu como policía Robas algo Y te dan 6 años de cárcel Al final del juicio Dicen Era policía Son 12 años Aguas con eso No agarren 200 pesos De que chico Les sirve 12 años En la cárcel Por 200 pesos Y en el peor de los casos En menor medida Puede pasar Que no te acoples Con los compañeros Que no te acoples Con los mandos Y sin que ellos Te lo digan De que te va a pasar algo De repente Pasa una motocicleta Pasa una camioneta Te rafaguea Y ahí quedaste Para que no seas Un riesgo a futuro Eso no ha pasado Al menos en mi ciudad Desde que yo soy policía Pero estoy consciente Que pasa Y por eso lo menciono Y así es como funciona La corrupción policial Oigan como que está muy oscuro Se nuló Va a llover Pero antes de irnos Y como quiero hacer costumbre En esta clase de videos Vamos a leer Algunas cuantas preguntas suyas Que me dejaron En la publicación que hice Sobre que dudas tenían Sobre la corrupción Si tu pregunta No apareció aquí No te preocupes Déjamela en un comentario Y yo la contestaré con texto Con todo gusto Niarla Todep NZ7KS Pinches nombres que se ponen Pregunta ¿Cómo se eliminaría La corrupción Tanto policial Como militar? Así como varios problemas En el mundo Yo creo que la corrupción Se va a solucionar Con castigos más severos Pero también Con una correcta educación Porque un latinoamericano En Estados Unidos No le ofrece dinero A un policía Pero también en Estados Unidos Un policía No se capacita por 6 meses Se capacita en academias De 1 a 6 años Mi academia duró Un año y medio Quizá por eso Yo soy así Faltan academias Más largas Y más pesadas Así los policías La pensarían dos veces Antes de arriesgar su trabajo Por X cantidad de dinero Pero también Hace falta Muchísima Muchísima Ética y moral En la ciudadanía Me han ofrecido dinero Miles Y miles De veces Y estoy genuinamente Decepcionado De los civiles No les aceptas el dinero Y los arrestas Se enojan Pero después Escuchas Yendo a la tienda Yendo al súper Perdiendo cualquier cosa Que la gente se queja De que iba manejando borracho Lo paró la policía Y le quitó dinero Para empezar No manejes borracho No hagas un acto ilegal No hagas una falta administrativa No hagas una p***jada Así cuando te pare la policía No te va a quitar dinero Porque toda la gente Tiene muchos huevos Para quejarse Pero no tienen los huevos Para aceptar que la están regando Y aceptar su castigo Faltan toneladas De ética y moral Tanto en los civiles Como en la policía Y para que esto cambie Hace falta que generaciones mueran Y generaciones nuevas Vengan con nuevas ideas O sea que probablemente No nos vaya a tocar a nosotros La Cheyenne de la Semar Pregunta ¿Cómo era convivir con elementos Que sabía que eran corruptos? Como lo mencioné ahorita Es como convivir Con cualquier compañero No vas a estar de Que este güey es corrupto No me voy a juntar con él Así es el jale Tienes que juntarte con todos Tienes que ser parte de la bolita A lo mejor tú no agarrar dinero Ponerte bien los huevos Y decir No güey yo no quiero Y si agarras dinero En frente de mí Me vale madre Yo sí me quejo Ah que la vas a pillar Sí a huevo Que la voy a pillar ¿Tienes algún pedo con eso o qué? Pero por ponerte en tu lugar Y ser firme en tus convicciones Créeme que no te van a dejar de hablar Te van a tachar del rarito Y van a hablar a tus espaldas Eso te lo por seguro Pero el trabajo Va a seguir siendo el mismo Y vas a encontrar Un grupo de policías Grupo de personas Ahí en todos lados Que también van a compartir tus ideas Y se van a llevar bien contigo No va a ser como ser el rarito del salón Créeme que hay muchos policías honestos Que te van a seguir juntando Van a seguir platicando contigo De manera completamente normal Mientras que el grupo de policías Que agarren dinero También van a trabajar contigo Te van a ayudar con la papelería Te van a ayudar a detener personas Pero a tus espaldas Van a decir P***a de y media Las siguientes preguntas Las vamos a elegir de Instagram Oigan si está muy oscuro Déjenme le subo La luz está mal Ay wey se apagó Ya no prende chat Ya Arreglado Brian Rivero nos pregunta ¿Los altos mandos Los obligan a ser corruptos? Como mencionamos ahorita No Un mando nunca va a llegar Con un elemento nuevo A decirle que quiere dinero Que le dé dinero Que tiene que ser corrupto Que haga esto Que haga aquello Va a ser por conductas pequeñas Donde otro compañero Va a agarrar dinero Donde un mando te va a decir No no hay bronca Tú si quieres agarra dinero Yo no me voy a quejar Y eso da hincapié A que a ti se te haga fácil Hasta el momento Donde te ganes una mala reputación Como policía corrupto Va a ser donde un mando A lo mejor un mando Relacionado con el crimen organizado Va a invitarte A formar parte de él Pero eso ya es un tema aparte Y también es algo Que no pasa muy seguido Porque esas personas No quieren exhibirse De que están trabajando Con malandros Y por último Nos pregunta ItSanti2011 Si eres compañero policía De otro Y tu compañero Hace un acto de corrupción ¿Lo arrestas? Legalmente Puedes hacerlo Aunque claro Estás arrestando A una persona armada También trae un arma a él Lo mejor que podrías hacer Después de decir Que no quieres aceptar dinero Después de dejar en claro Tus convicciones Después de ser claro Con que no quieres ser corrupto Y que a tu compañero Copiloto Le valga madre Es que él agarre dinero Y tu sabes que Por radio No por teléfono Por radio Solicito un mando En el cruce de talles Tal y tal A lo mejor Podría ser inteligente Decir Mi compañero Está tratando de agarrar dinero Necesito un mando Ahora O a lo mejor No decirlo Y hasta que llegue el mando Ya se lo dices en persona Todo depende de las circunstancias Decirle como está el show Que está pasando esto Que está pasando aquello Y como el mando No quiere problemas Y no quiere broncas Al que le va a caer la voladora Va a ser al güey Que está tratando de agarrar dinero Le pueden quitar la patrulla Lo pueden mandar a otro lado Pero a ti por pillón Y por chismoso También te pueden castigar Poniéndote en un lugar Donde no estés en contacto Con otros elementos Para que no te sigas quejando Pero bueno gente Este fue el video De la corrupción Si les quedó cualquier duda Déjenmela en un comentario Y yo la contestaré con gusto Espero haber contestado Todas sus preguntas Todas las dudas que tenían Tuve 300 preguntas Traté de hablar Lo más extenso posible Para cubrirlas todas Y algunas de hecho Ya están contestadas En mi video De especial 300 mil Preguntas y respuestas Esta pregunta Me la han hecho chingos de veces Está en los otros videos Están en el especial 300 mil Y me la van a dejar En este video también ¿Me han ofrecido dinero? Sí Chingos de veces ¿He aceptado dinero? No Chingos de veces Yo soy Sierra Y me despido Te dejo en mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace a la plataforma morada Donde puedo platicar con ustedes De manera mucho más directa Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también deseas Apoyarme de manera más directa Solo da click en el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Pero antes de que te vayas A la derecha Y según tus gustos Estarás viendo un video Que te recomienda El algoritmo de YouTube Y a la izquierda El último video Que he subido Ve a echarles un vistazo A lo mejor te gustan Gracias por ver el video